Gracias por ver el video. 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 Y ya hace 3 años que largamos con la pesca. O sea, tenés un cupo de pescadores por día, ¿no? Sí, de máximo 4 pescadores por día. Bien, y todo pesca con devolución y con artificiales solo. Devolución con artificiales o mosca. Ah, perfecto. Sí, el ámbito da para cualquier tipo de pesca con señuelos, artificiales, moscas. La verdad que es muy lindo, muy bien cuidado. Y tiene bastante estararera, ¿no? Sí, está bastante poblar. Claro, sí. Así que esto recién llegamos, así que vamos a ver si podemos sacar alguna para mostrar. Pero ya acá, el pescador que está acá pescó una. Y vos me decías que ya sacaron 4 o 5, así que muy cerquita de la capital federal. Sí, y de bajar autopista también es fácil de llegar. Sí, de la ruta 36 son 10 minutitos, no sé. Sí, 10 minutos. Así que fácil acceso, un lugar poco conocido, ¿no? No aparece. La primera nota. Está apareciendo ahora en las notas. Así que lo estamos dando a conocer y bueno, esperamos que vengan y lo disfruten, ¿no? Sí. Le vamos a dejar el teléfono tuyo, cualquier cosa, la gente se comunica. Sí, sí, esto con reserva. Perfecto. Bueno, un gusto, Jonathan, gracias, ¿eh? Dale, un gusto. ¿Te viene a filmar, sacate la primera? ¿O cuántas van? No, esta es seguro. Ah, bien. ¿Con un tucancito? Tucán, sí. Ahí viene, che. Bueno. Se desprendió solita. Ahí va. Muy bien. Qué lugarcito, ¿eh? Vamos. No. Ah. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.